El Centro Educativo Rural ubicado en la vereda Chiquinquirá a una hora del municipio del Peñol en Antioquia cuenta con 30 estudiantes del grado preescolar a quinto de primaria y desde hace un año complementa su formación académica con las tabletas entregadas por computadores para educar. Estas tabletas son como una guía más en la metodología escuela nueva donde se nos presentan múltiples problemas en el área rural como son los problemas de aprendizaje con los niños, niños con problemas de lenguaje y por medio de las tabletas he venido superando esa dificultad de este estudiante. Los resultados académicos han mejorado en un 60% desde que se trabaja en las aulas de clase con las tabletas. El cambio de pronto con los padres de familia decían que esos niños no iban a aprender nada porque iban a pasársela todo el día jugando con las tabletas. Mejoró la permanencia de los estudiantes en el centro educativo. Yo me demoro media hora caminando desde mi casa para venir a la escuela. No me importa caminar porque vengo a aprender nuevas cosas con las tabletas. Sumas y Restas es una de las tantas aplicaciones que está beneficiando a cerca de 30 niños de la vereda Chiquinquirá en el municipio del Peñol en Antioquia. Me siento muy bien porque ya las tabletas nos han mejorado mucho. Podemos pintar, hacer tareas de matemáticas, geometría. Hemos aprendido mucho con la nueva tecnología. Entonces los niños con esas tabletas se sienten más estimulados a venir a la escuela. Hay niños que madrugan para decir, proje, me presta la tableta, puedo empezar a trabajar en ella ya. Docentes, estudiantes y padres de familia interactúan de una forma más real y positiva con estos contenidos educativos digitales. Gracias a las tecnologías, a las tabletas, al internet, han traído desarrollo a la educación del campo colombiano. Gracias.